Especial dedicación para el Lowe's Palmini 14 perro Dice Quieren copiar como me muevo Yo siempre les cambio el juego Tengo un R con dos huevos Pa' que vengan si les debo Mi corte está cachonda Y en el carro le doy dedo Cuando yo les abro fuego Se me quebran como Lego Se dicen ser maleantes Y de calle pero na' Yo he crecido sin mis pares O me metí para el track Algo raro está pasando Si nos mira solo en black Con los churis corta larga Guantes jures y las mes Invertimos pa' la guerra Que aquí yo la financié Platicaron con los chotas Después que los peloteé Pero les meto golazo Si no juego balompié Los contras son pa' muchachos En los placas de los real Al estilo 50 cent Many niggas want me dead De nada sirve el chaleco Si les tiro pa' la G Dicen que me creo bien verga Yo pienso no maloques Traigo escuela de los viejos A mis once comencé No me hablen de las cortas De las usis De los puntos de esa carga Enfrente de ustedes Y rafágales el bulto Traspasamos el Mercedes Sentaron abriendo el surco Soy del barrio de las Amos Donde el mago tiene trucos Vienen demoniados Con las barras y las cronas En el CTS Estaloneando por tu zona Por sacar cuido a contrarios Debo tener un diploma Yo soy de los que si tienen Problemas solucionan Se quemaron con la clique Les prendieron la luz verde Cicatrices en su cuerpo Nada más pa' que se recuerden Los churis siempre ganan Manito nunca pierde La tengo secreta Que en el carro como Lele Estos chamacos no son gangsters En la quichona con los guantes En el barrio soy traficante Ponle play a la movie Que se ponga interesante Estos chamacos no son gangsters En la quichona con los guantes En el barrio soy traficante Ponle play a la movie Que se ponga interesante Fueron varias semanas Me tenían amarrado No les pude ver la cara Mis ojos estaban vendados Solo escuchaba las voces Me ponían demoniados Con la feria me soltaron Por eso estoy coronado Tengo puntos Arreglo asuntos Y si los juntos Fierros son muchos Yo los hurto Yo soy maluco Yo no me asusto Tírale al bulto Y un saludo pa' la pinta Para todos mis bayucos Yo soy maleante A mi me corre por las venas Yo no me paro Si me prenden las sirenas Písale la troca Con mi agarra carretera Traemos cortas largas Varios gramos de la güera Yo soy maleante A mi me corre por las venas Yo no me paro Si me prenden las sirenas Písale la troca Con mi agarra carretera Traemos largas cortas Varios gramos de la güera Estos chamacos No son gangsters En la quichona Con los guantes En el barrio soy traficante Ponle play a la movie Que se ponga interesante Estos chamacos No son gangsters En la quichona Con los guantes En el barrio Soy traficante Ponle play a la movie Que se ponga interesante Ey, Mini 14 El cap, mi cartel del Laborando El Mini 14 le quiere mandar un agradecimiento especial A su flaquita Por hacerlo fuerte En las causas difíciles Y para el triple seis Martín Lozano Otro pedo PORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORP